Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento ¿Qué tengo? ¿Qué yo pone gente? Mister Juerga, mi querido Brian El día de hoy me toca hacerte una nota contigo Listo, como tiene que ser mi hermano Así que el día de hoy, ¿quién nos llega? Cuéntanos Hoy día llega la chica fitness, Janina Luján Y Beto Cuevas, así que vamos a ver ¿Cómo se vive la Juerga acá? Tenemos que ver cómo es el Mister Juerga Así que en 3, 2, 1, vamos Bueno gente, Mister Juerga y Huacayo Hoy día estamos con Roy Brialet El Beto Cuevas de Yo Soy Mi querido Roy, ¿cómo estás? Bienvenido A la casa de Mister Juerga Bueno, aquí Mister Juerga por primera vez Así que esperemos que la gente se divierta Acabo de estar en Huancayo hace pocas horas Bueno, como siempre para mí es un placer visitar esta hermosa ciudad Pero видите, porque tú sabes que Huancayo y Mister Juerga están aquí ponen Y vamos a escuchar los éxitos de Beto Cuevas Bueno, sí, voy a cantar un tema Un tema de Beto Cuevas para toda la gente de Huancayo Y también algunas sorpresitas más Fer eso es nada, saludar a toda la gente de Mister Juerga De Huancayo pone Porque la juerga está segurada acá Por supuesto, los invito a Mr. Juerga Que de verdad está Que super pone Bueno mi querido, la juerga se pone acá en Mr. Juerga Obvio papi, se viene de la juerga Con una chica espectacular Es una fitness Definitivamente esta chica es fitness Es una chica que yo sé que todos nos van a quedar boquiabiertos ahí Así que, que más Los varones, hoy ya toca a los varones papi Hoy ya nos toca a nosotros Así que estamos en espera de Janina Luján Hermano, nada, la juerga está segurada Invitar de lunes a lo mismo porque la juerga está acá En Mr. Juerga, nada más Nada, que más, nada, invitar como todos los días A partir de las 9 de la noche está abriendo la puerta de Mr. Juerga Activando como la fiesta de cada sábado Que se vienen los salidos que están de moda Así que, que más Así que es una diversión al máximo Y la gente que chequea a Huancayo pone ahí Que está ahí en la casa, están invitando a los de Mr. Juerga Así que Hermano Huancayo Pone papi Por ti yo nada y siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé Que tú sufres día a día Tal vez Tú mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías perdonarme, no te quiero girl Porque el amor que yo tenía Se quedó en ayer ¿Has venido a ver a la chica fitness? Obviamente Para ver el talento Para ver el talento Bueno, obviamente Ya tú sabes también ¿Cuánto tiempo de relación? Un año Un año, hermano Sí ¿Qué te gusta de ella? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, yo paciencia Te aguanta todo ¿Qué es lo que te gusta del hombre? Tadita Tadita Un besito pues para las cámaras de Huancayo Pone A ver, un besito Sumara ¿Huancayo Pone? Pone, pone A ver, mi hermano Cuéntame ¿Con quiénes has venido? Con la familia, papi Ahí está ¿Qué tal le está pasando? Súper bien, ah A ver, dime Mister Juerga ¿Pone o no pone? Pone Yandina Luján Está que pone acá en Huancayo Claro, hombre ¿Ya la viste o es la primera vez que la vas a ver? La primera vez que la voy a ir a verme Digo, hermano Saluda a la gente de Huancayo Un saludo a la gente de Huancayo Estamos en Mister Juerga La mejor discoteca La mejor discoteca de Huancayo Mi hermano ¿Has venido Yandina Luján, ah? Por supuesto ¿Qué te parece? Una satisfacción para la viste Obviamente, así que nada Invitar a toda la gente de Huancayo Y robarme yo Por supuesto Ya sabes Es que no va a la equipa contra el 30 A ver, dime ¿Con quién has venido? Con el 30 ¿Qué tal le está pasando? Muy bien, muy bien Mister Juerga ¿Pone o no pone? Pone ¿Y el reportero ¿Pone o no pone? Pone Besito, besito ¡Poncate! 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 ¡Papí! ¡Papacito! ¡Horror! Con el día de hoy Llega la chica fitness que tiene el Perú. Obviamente Yanina Luján visita la casa de Mister Juerga. ¿Cómo estás? Reina Hermosa, regresando a Mister Juerga. Sí, después de tiempo, ¿no? Ya la gente te extrañaba ahí, Yanina. Sí, vamos a hacer un show ahí, algo divertido para que las chicas se diviertan, se puedan ganar ahí sus trajitos también. Así que vamos a pasar un momento agradable. Los chicos, se han venido obviamente a ver a la chica fitness del Perú, ¿ah? ¡Oh, qué lindo! Gracias por haber venido a la Escoteca de San Púl. Bueno, estoy contenta viernes y sábado, pero después de mucho tiempo que estoy viniendo y de verdad contenta que estoy full, porque a veces con todos los sábados son iguales, pero qué bien, alero. ¿Qué te parece Huancayo? Ha venido ya varias veces, pero cuéntanos las experiencias aquí en Huancayo. Sí, de verdad, súper chévere, la gente nos asiente muy bien, la comida es buenaza. Bueno, sí. Yo perdí la dieta un poco, pero bueno, me importa. Y luego, obviamente, un gustito no hace daño esto. Claro, claro, te quiero probar y me gusta, sí, qué chévere. Bueno, pues, saludar a la gente de Huancayo de la discoteca Mister Cuerga que de lunes a domingo la juerga no para acá. La juerga, se besa a todos. Una vueltita, ¿sí o no? Una vueltita, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Su madre, a ver, a ver. ¿Estás soltera o estás enamorado? Soltera, soltera. ¿Qué te parece a los chicos huancainos? Está power, bien power, ¿ah? ¿Bueno, bueno? Bueno, está bueno. ¿Huancayo pone? Huancayo pone, chicas. El hombre reclama cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo, el que le chupa bien rico ese bojo. A ver, mi hermano, ¿qué tal le está pasando? A ver, mi hermano, un grito por Huancayo pone. Huancayo pone, ¿y no va a ser? Mister Cuerga, pone o no pone. A ver, ¿con quién has venido? Con mi amiga. ¿Qué tal le está pasando? ¿Cómo? ¿Qué tal le está pasando? Súper bien, sola y soltera. ¿Vuelta para Huancayo pone? Vuelta. ¿Qué te parece a Janina Luján? Es una chica muy simpática, compadre, pero no se compara como a la huancaina de acá que tenemos acá, Mister Cuerga. Huancayo entonces pone. Huancayo pone, Mister Cuerga pone. ¿Qué te parece a Janina Luján? ¡Wow! Yo me la como. ¿Y quién no, mi hermano? Obviamente, nos quedamos hasta las últimas. ¡Oh, sí, yo la vi, yo la vi! ¡Yo la vi! ¡Me quedé emocionado! ¡Cum, cum, cum! ¿Juancayo? ¡Pone! Mi hermano, ¿qué te parece a Janina Luján? Una chica guapa. Me parece guapa. Este, bien figura, figura, figurita, bacán. ¿Los mejores eventos en Mister Cuerga nada más? De todas maneras, en Mister Cuerga los mejores eventos. Y contigo, Julio, creo que vamos a seguir para arriba. Obviamente, Huancayo. Huancayo pone. Huancayo pone. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta.